Bienvenidos a una nueva emisión del informativo del gobierno de la gente. El anhelo del barrio Cantaclaro se empieza a cristalizar. Mediante un convenio con Montería Amable fueron adjudicados el contrato para la pavimentación de cinco tramos en el barrio Cantaclaro. La inversión de esta obra asciende a 7.127 millones de pesos con los que se construirán 2.140 metros lineales de pavimento. El corregimiento de Santa Clara será beneficiado con placa huella. Con el fin de mejorar el acceso al corregimiento, junto a Montería Amable fue adjudicado el proyecto para la construcción de 2.852 metros lineales de placa huella de la vía que comunica a esta zona rural. La inversión es de 6.524 millones de pesos y beneficiará la movilidad de 3.124 habitantes del corregimiento. Necesario para potencializar la economía de las familias productoras que habitan la zona. El programa Ludoteca Naves continuará trabajando por la niñez. En el 2022 la estrategia del programa estará enfocada en el lema jugando y criando con amor. Vamos cambiando, que busca eliminar todo tipo de violencia hacia la niñez y adolescencia. Ludoteca Naves seguirá llevando el mensaje de crianza amorosa más juego a diferentes barrios y corregimientos del municipio por el desarrollo integral y ambientes de sano crecimiento por la niñez. Garantizamos el acceso a la salud de todos los monterianos. El equipo de la Secretaría de Salud aplicó 500 dosis contra el COVID-19 en la jornada de vacunación realizada en el Parque Lineal Cantaclaro. Además, brindó una jornada de salud a la población habitante de calle con valoraciones médicas generales y aplicando aproximadamente 30 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta aquí el informativo del gobierno de la gente.